734 Próxima estación, Antonio de Goto Trenes a Federico La Croce ¿Qué te parece? Y muy bonito Ah, mirá Este es un puesto de diarios O un kiosco como se le llama Aquí se le llama diarios o pueden ser periódicos Ok Bueno, habiendo pasado la gente trabajadora Uy, metele, metele, metele guache Porque si no te vas a quedar a vivir acá mientras se sigue viniendo Uy, loco Esto está flotando en el aire Cuidad Un pete Un pete Uno solo aromático No, disculpe Bueno, vamos a seguir para el lado de Liniers A ver que onda Este es el Centro Médico Unión Ferroviaria Mira el tiempo que hace que no ando por acá, loco, eh Vamos a ver una emergencita Bueno, en cualquier momento venimos a Parece que es un pasaje también Ah, mira ¿Alguien te queda? ¿Qué se ve todo? La verdad Y aquí vamos hacia la 1.3, la universidad Ahí hay otro pasillo Supongo que será para el ingreso Pero, para, queda bien Bueno, acá está expandiendo y colorizando Bueno, me venía como que ya le agarré la onda a la Hasta por ahí no más Aunque según dicen ¿Quién es este señor? ¡Qué sé! ¡Uy! ¡Es cantidad de dinero, che! ¡Otra vez! No me acuerdo dónde era ¿Dónde es que fui? Que vimos que había Espera, la escucha ¿Dónde es que vimos que había... ¡Upa! Es que había dinero en una... Ahí sí, en un... Bueno, aquí donde están esas chapas Allá enfrente Era donde estaba El edificio que se cayó Ah, mirá Allí Detrás de esta Casa Blanca Había un edificio creo que de 8 pisos Y bueno Y una noche, gracias a Dios Fue en una madrugada Que se cayó y... Cortó... O sea, hubo que cortar el tránsito Ah, mirá Ahora vamos a decoración Mirá ¿Qué es esa pintura que hace señora? No sabemos Bueno, le acaban de hacer una... Una multa A la muchachada Y va Y dice No, no, no Ya nos vamos Ya te hicieron la multa, negra ¿Qué se le va a hacer? Bueno, enseguida voy a volver por aquí Pero quería llegar a... A ver Che, ¿qué mierda? Sí, perdón Perdón por la palabra Perdón por la palabra Perdón Es que me da la impresión Que está completamente Caída Ok, ok, ok Con cuidado, con cuidado Con cuidado, con cuidado Cuidado que salen la gente Y esto es lo que les quería mostrar Que en el partido de 3 de febrero Al menos he visto cuántas de estas Una, dos, tres Uy, no me diga que se me acabó la batería, carajo ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto de lo que dijo, loco?